Por algún motivo me alegré de verdad de ver a Ana, ese grano en el culo. Por fin se dejó de bromas pesadas. Quizá le avergüence haber dejado a su compañero en el campo de batalla. Ahora voy a empezar a preparar cajas de paquetes que alquilé al inicio de curso. ¿Para la mudanza? ¿Para qué? ¡Ali Silence! ¡Para de momento! ¡Ve a prepararte! Los chicos vendrán pronto e iremos todos a Octiabrascaya. Octiabrascaya. Cosas básicas de vivir. Ah, compraré. ¿Qué te los ofrece la universidad? Hay que ahorrar. Hay que ahorrar en la factura de la Lu. Me dejan apagar más. ¡Qué fe! Por cierto, un vendedor ambulante de armas se ha parado aquí para pasar la noche. Podría esperar su latencia. ¡Qué buena idea, chica! Ayudad a un viejo asombrero. No eres de la uni, te devuelven después si está bien. Si algo mal te lo quitan en plan algún plato sucio. O sea, como la fianfa cuando vas de vacaciones. ¿A una casa de alquiler o un apartamento? Sí, sí. Me parece correctísimo. Adiós, adiós. A ver, señor. ¿Qué tiene? La Saira. Es una escopeta, ¿no? Nada más que estática. Y de repente, el mes pasado, San Petersburgo. Y saben de nosotros. Alguien los abandonó con un avión. Uno pequeño. Y causó toda una conmoción. Eso ya es antiguo. ¿Qué has oído de Nueva York? Y Londres. ¿Cambiar la Saira por la escopeta? O me quedó la escopeta. ¿Tienes ese mensaje guardado, galán? ¡Muchísimas gracias por esa raise! ¿Qué tal la demo del Resident Evil 8? ¿Defeccionante? Sí, y vengo con Rikandi. Muy bien, galán. Maravilloso. Aquí no hay notas. Franark. Franarkit. 89, gracias. Por ese follow. Bienvenido. Bienvenidos todos los que venís con Rikandi. Muy bien, la demo. Estufani, muchísimas gracias por ese follow aquí también. Bienvenido, bienvenida. Me voy a esperar al viernes. Que espero que me llegue el juego. No sé a qué hora. Para que me lo tiren toda la cara. No quiero ver nada más. La primera demo me enfado muchísimo. El pod de Netflix me deja sin trabajo. Es tu Fast and Furious, efectivamente. Rikandi, dos juegos. Quiero el juego, pero estoy pobre. Oh, qué pena. ¿Ya? ¿Habéis terminado la conversación? Han terminado la conversación. Bien será. Vaya, nuestros tipos son rápidos. Compruébalo, por si acaso. ¿Contraseña? Pues aquí estamos avanzando en el metro. A ver si... A ver si encontramos... Es el gilipollas que nos ha traicionado. Ese. Lesnitsky. Ese. Dejarme volver para atrás. Idiotas. ¡Oh! A ver. Esa contraseña es vieja. ¿Por qué no habéis disparado ya desde el momento uno? ¡No! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! Estoy jugando la versión Redis, Franer. Malísimo, ya ves. Pues no sé si hay bibliotecarios en esto, la verdad. Por ahora no me he encontrado a ninguno. No soy un traidor. Nunca te he llegado a servir. ¿Nos llevamos a esta? ¡No! Porque es exactamente igual que el del otro día, ¿verdad? Entonces... O tienes muy buena memoria, o lo tienes que tener copiado. Los fuegos juegan. Los fuegos. Y los pinchos pinchan, los Javis se juegan y los fuegos juegan. ¡Ay, que me quemo! Vamos a por los Niski. Maldito cabrón. Bueno, pues sí, estoy con las ediciones Redux también. Me faltaría solo el... El Exodus, que no lo tengo todavía. Pero ya lo tendré y ya lo jugaremos. No pasa nada. ¿Mañana qué? Mañana es cuando sale la oferta del Exodus. ¿Pero en qué? ¿De qué hablas? Ah, el Humble. Pero lo vas a tener tú, no yo. Es tuyo, no mío. Ergo, volvemos a lo mismo que si juego en Steam con tus juegos. O sea... Soy pragmática, no quejica. En fin. ¡Quémate! Se quema. Me encanta ir por el juego quemándote las arañas. Hay bibliotecarios. En algún punto habrá bibliotecarios, me imagino. Ezeluz. 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 Si estás en la biblioteca del Sefi, si estás Sefi no puedes jugar tú, ¿no? Claro, efectivamente. Si está él jugando a algo en su biblioteca de Steam, yo no puedo jugar. Entonces, al final, es una molestia. Vale más que lo tenga yo... Repetido. A jugar desde su biblioteca. Es más cómodo. Efectivamente, Gatet, lo que estás diciendo. Que no es cuestión de comprarse todos los juegos. Es cuestión de comprarse juegos que sabes que si vas a jugar... Pues durante un tiempo largo y tendido. Aquí no hay notas, ¿no? No, vale. Al final es ser pragmático. Vale más que yo tenga el juego en mi biblioteca. A que lo tenga que jugar dependiendo de la suya. Sí, sí. Esa es otra opción. Sí, Álvaro Efer mañana con el Humble lo dan. Por eso lo decía. Y él el Humble lo tiene siempre. Estoy escuchando. Vamos para abajo. ¿Y cómo construyeron las pirámides, mamá? ¿Y las catacumbas? Con palos y cuerda. Alianza. Alianza. Verdad. Hay muchos. Hay muchos. Hola, Eli. Me cae, Eli. Madre mía, pero cuántos juegos ya. Eli, por favor. Muchas gracias por esos cien bits. Esa, Eli. Ojo. Increíble. Arteon. 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 Y ya no hay más. Ya no hay más. Madre mía, Eli. Muchas gracias por gastarte los bits en nosotros. Es que eres un amor. Sabe bloquear. Arteon. No sé, eh. No me convence que sepa bloquear. Después de que te preguntase lo del final, vinieron dos clientes lo que te iba a decir. Que a mí, si me decís de gente... Si me decís que gente os metéis, no me cuesta renovar y ayudar en lo que sea. Ah, en teoría tengo la versión gratis, Fon. Lo que pasa que me dio pereza. Pero se agradece el ofrecimiento. Bueno, me voy que tengo que ir a por las entradas para el miércoles de la comunidad del anillo. Que vaya todo bien. ¿Vas a ir a ver el señor de los anillos al cine otra vez? ¿O nunca lo habías visto en el cine? Hasta los últimos contigo. Gracias, Ellie. En el cine nunca la he visto. Pues, Rikandi, que la disfrutes. Y muchas gracias por esa raid. Voy a sacar el repolpe. Solo la última en el Hobbit. Y ya sabemos cómo es. Pues, disfrútalo. Madre, que lo parió. ¡Ah! ¡Chit! ¡Chit! Pero, ¿que te ibas para el otro lado? Falta de respeto, hombre. ¿Qué ha pasado, Frank? ¿Qué ha pasado? No me dejan ni un día. ¿Pero grave? Porque suena a un bicho gordo enorme en alguna parte más adelante. ¿Te lo han vuelto a liar? Del proyecto. Vaya, hombre. ¿Qué ha pasado, Frank? 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 Bueno, al menos aquí no hay notas que buscar. Aquí no tenemos luz. Venga, karma positivo. ¡Vamos! Karma positivo para Moa. Es una tumba. Es una tumba. ¿Qué? Hostia, señor Oli, ¿qué hace? A ver, ¿por qué me detectas al paisano aquí? ¿Por qué? ¿Está ahí? Ahí ¿Por qué me lo detectas aquí? Esto es una tumba Pran, eso te lo vas a encontrar día sí y día también Con esas cosas hay que aprender a gestionarse la situación Te pongo bien lo que tú digas Buena educación Etcétera, etcétera, etcétera Vamos, día sí Día también A ver, ¿por dónde es? Por allí Vale Puta madre ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Hostias! Susto, susto Ha sido susto ¿Veis bien? Está muy oscuro para vosotros Es que no me gusta la visión nocturna No considero que se vea guay Se ve bien Se ve bien Vale Chachi Mierda Mierda Qué gratuito Pero, pavo Ya está De dos hostias Me ha dejado en la mierda otra vez Qué gratuito Ojo Es a Eli Que le acaba de regalar a Fran Una suscripción al canal Fran, ahora eres un piratita Eli tirando la cartera por la ventana Ya ves Ya ves Lleva unos días Que vamos Muchas gracias Eli Muchas, muchas gracias Arr Jojojojo Cheje No 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 Mirar a la puerta No Mirar a la puerta Dime Fran Esto igual no te va a gustar O quizás sí Uff Empiezas mal, eh No sé lo que me vas a decir Pero empiezas muy mal Vale Vale, 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 vale Tenía pensado Tenía pensado Pedírtelo Y probarlo antes de Que acabase Mayo Así que Sí, sí, sí No te preocupes De hecho La recompensa No la voy a quitar Porque aunque A partir de junio No juguemos Todos los días Como ahora Eh Seguiré jugando Aunque no pueda Quizás Todos los sábados Y probar cositas Siempre Viene bien Madre mía Increíble Abajo, ¿no? Este sitio Mola Muchísimo Me gusta Ojo ahí Kian 999 999 No sé cuántas veces Lo he dicho antes Pero me he trabado Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido Bienvenida Eh Mierda 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 No, no Ese no es Ese Ese no es Ese Ese no es Me he equivocado Pero ha funcionado Está Yo Ya Odio estos bichos Te revientan los oídos Muérete Vale, ¿dónde está el otro? Ahí Es horrible Y es morir Uff Madre mía Vine con la raid De Rikandi Pues más que bienvenido Efectivamente Muchos nueves Muchos nueves Seguramente Silence Te diga Que nunca hay suficientes Esta gente Ha pasado por aquí Antes que yo Y no se han muerto O No se han muerto todos Que puede ser Que yo qué Que tú qué Perdón Que seguramente No haya suficientes Nueves Para ti Saludaciones Saludaciones Necesito mi sombrero De One Piece Para hacer esto Enrique Maestro Capitán Señor Bienvenido seas No he hecho No he hecho Absolutamente Nada de 5959 Absolutamente Nada de trama Nada 5959595959595959595959595959 Me he dedicado A intentar cazar cosas Con las tres estrellas Alguna bien Alguna mal Los conejos muy mal Un puma Se me ha comido Dos veces Dos veces A falta de una Te faltan Armas Para dedicarte Full caza Pu-pu-pu-pu-ser Puede ser ¿Por qué son negros? ¿Influye? No, no influye Dios mío Sí, sí Yo quiero entender Eso también Que son los del grupo Al que estamos persiguiendo Era lo que me refería Galán Pero me he explicado De culo Soy consciente Soy consciente De que me he explicado De culo Te faltan armas También he visto Que hay una caña De pescar Que no me he comprado Porque no sé Si hay alguna mejor Por aquí ¿No? ¿Hola? Ah, vale ¿Qué te parece este juego Nui? Yo lo tengo Pero nunca lo he jugado Y tiene buena pinta Por lo que veo A mí Yo no No os voy a mentir Ya lo he dicho Varias veces La primera Ah, y su madre La primera vez Que jugué Al primer metro No lo acabé De hecho No me gustó Yo creo que lo dejé A la mitad del juego Luego vi jugar A un colega Y dije Joder Es que Mola Es que lo que me está contando Me gusta Lo que estoy viendo Me gusta Y yo sé que lo jugué Y no me gustó Es un juego Que también es Complicado Enterarte exactamente De qué va Sobre todo el 1 Pero si lo juegas Con calma Lo disfrutas Y el juego Pero vamos a ver Pero vamos a ver Y el juego Está muy guapo Tiene cosas Que dices tú A ver Por favor No me insultes Pero como todos Los juegos Este es el segundo De hecho Este no es el primero Este es el segundo Que tiene bastantes Mejoras Respecto al primero Como Me cago en tu madre Como que la historia 959 billones 595 mil 959 millones 595 mil 900 59 en vez de 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 5 9 5 9 10 10 creo que lobecause 9 10 En la historia del 1 Te la explican Un poco En plan Pues mira Tienes que ir aquí Porque te lo digo yo Porque está pasando algo Porque hay una especie Extraña Que han mutado Y te quedas tú Vale Pero no te enteras De nada La evolución Del personaje Solo la puedes saber a través de notas que te vas encontrando que las vas leyendo y es lo que piensa el personaje que eso es lo que a mi eso me gusta porque es como que el juego te premia por explorar y esas cosas ¡quita! siempre están guays me va a matar otra vez oh dios en este en cambio la historia está mucho mejor explicada desde el minuto 1 al contrario con el primer juego pero si lo recomendaría a pesar de que la primera vez que jugué lo deseché porque no me enteraba de nada y no me gustó la madre que os parió la madre que os parió a my nada que me diga y m me Tengo una a mi de izquierda Hola Júger Me cago en la puta A ver A ver señores Me están ustedes mosqueando ya Dame uno pa' ahí Dame otro pa' ahí Comeoslos todos Venga otro pa' ahí A la ahí muy bien Venga va el siguiente Otro Jódete Otro más ¿Va más? No tengo más Perdonad que ahora no estoy leyendo chicos Un momento Hola cats Y luego si aparte lo que te ha escrito Galán Estoy intentando pasarme el juego De una forma aún más complicada Porque es buscándolo todo Para sacar el final bueno Oye Pero que hacéis Pero que hacéis Me cago en la puta Me va a matar Cuando es el último Que te mueres ¡Hombre ya! 95.950 y no cabe ¡Oh, Dios mío! Gracias, adiós Silence, que no silbes Que te lo dice Katz, que no puedes silbar Si juegas con calma A ver, con calma me refiero a que vayas tranquilo Explores las zonas, busques las notas Se disfruta, se disfruta mucho Quitando el agobio de que te quedes 100 minutos en la máscara de gas El juego en sí se disfruta bastante Y la historia, aunque parezca que no, es bastante guapa Y aunque parezca que no, lo digo por el primero, ¿vale? Porque el primero, si lo juegas sin tener ni idea de nada Te quedas en plan... ¿Qué? Está basado en un libro, efectivamente Yo el libro no me lo he leído Quiero leerlo después de haberlo jugado No me lo he leído Pero sí, está basado en un libro ¿Estás diciendo que ahora me tengo que enfrentar al bicho gordo con esto? Esto se va a caer Estás gordo Ese Vale, vale Tiene mecánica, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí, ahí Eso es Espérate de hostias contra el muro Aquí, aquí ¡Ay! Tiene mecánica fija Estos pilares Mecánica fija Me parecería muy raro que no hubiera mecánica con los pilares estos ¡Oh, Kifón! Ya hablamos Pues no, no, no Hay mecánica, son solo para proteger de él Está pirado Pues a lo mejor Sí que hay mecánica A lo mejor Creo que voy a quitar la luz, ¿eh? Sin luz es guay ¿Veis bien? Es que Me parpadea como mogollón Y a mí me molesta Seguís viendo bien, ¿no? Me gusta cuando un libro se adapta a un videojuego Ya que generalmente se adaptan a pelis o series Cierto No suele ser habitual De hecho, luego las adaptaciones de videojuegos suelen ser de la peli antes que del libro Menos bien, pero juega como te sea más cómodo a ti No, es que Me da la sensación de que la luz parpadea a veces No sé Es que así, por ejemplo Se va a ver peor Yo así veo peor Se supone que es visión nocturna, sí Pero yo veo peor Algo tiquín Más filtros Vamos eso Más munición Vamos a avanzar La peli siempre es mejor que el libro No es verdad Eso no es verdad Habrá libros que sean A Madrid que os parió ¿Pero qué hacéis? 5.959.595.000 9.959.595.000 ¿Ah? ¿Qué? Oye, oh Voy a decir dos veces seguidas Yo no me he situado Yo he tenido que curarme dos veces Sí, no lo sabía, Jatet O sea Posiblemente se haya cortado A lo mejor se ha cortado Porque era muy largo No lo sé Yo no lo he cortado Palabrita ¿No lo sabíais? Sí Sí, sí Qué puntazo, ¿eh? A ver Artión Porque de repente Voy más espacio Coño, coño Oye, ¿qué le pasa a mi personaje? Que parece que Va cojeando ahora Acción ¿Hola? Pero ¿Quieres correr? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre ni salta? ¿Qué demonios? ¿Qué ha pasado? ¿Mando? Me voy Un gusto Con verte otro día Te visito Muchas gracias Gracias por quedarte Con la rey de Ricanti Muchísimas gracias Por ese falu Pásate cuando quieras ¿Hola? ¿Por qué me muevo tan mal? No Por eso no es Toma Ostras Que me va a soltar Pues no me la comida De milagro ¿Por qué no puedo correr? Artión No lo entiendo Bueno Ya estamos Con las mierdas estos Quita Ya las piernas rotas Yo ¿No puedo correr? Corre Corre ¿Por qué no corres? Corre ¿Por qué te mueves tan despacio? No sé por qué se mueve tan despacio A ver Por favor No son suficientes balas Vale Estamos saltando bien El de matar a un bicho concreto Con un arma muy concreta Comprendo ¿Ves? Ahora sí estoy corriendo Antes no No estábamos corriendo Cuidado Cuidado Y ahora se ha muerto Y antes tampoco Se murió Se murió porque no tenía recursos Efe Efe Y ahora se muere Que mala educación Ya ves Buenas tardes Hacho Antes no me lo he podido pasar Porque se me había Muegado el movimiento No podía saltar Y moverme bien Estaba encajonado Es que antes se me bugueó Hacho Se me bugueó el personaje Y no era quien a matarlo No podía Se me bugueó el personaje Y no era quien Se me bugueó el personaje